En Cómplices de Famosos, continuamos con nuestros compañeros talentosos de Santo Domingo de Los Áchilas. Porque además estaremos viendo que no solamente de Santo Domingo vinieron a hacer el casting, también de Buena Fe, Esmeralda, Esquilinde y muchísimos lugares más. ¡Alegría, diversión! Porque somos... ¡Cómplices de Famosos! Cómplices de Famosos, este miércoles, 14 horas, solo por Majestad Televisión. ¡Cómplices de Famosos!